Yo creo que merece ahí todos los aplausos Jenny Doug Russell, con quien tuve el honor de poder compartir este tiempo de directorio, así que la gratitud es total. El orgullo también de haber podido trabajar con un equipo de directorio, que ha sido realmente un placer de poder trabajar en conjunto, y que esto se hace también extensivo a todos los socios y también a toda la comunidad que constituye nuestra sociedad al final. Los desafíos son enormes, se nos han puesto también instancias muy complejas en este último tiempo y que nos llamaron a tener miradas y a trabajar de una manera que quizás no era lo habitual que habíamos hecho, pero la realidad que nos ponen las personas mayores es así, una realidad a la cual tenemos que rápidamente estar adaptándonos y darnos cuenta que es mucho el trabajo que hacer. Y la satisfacción que uno tiene siempre también es muy satisfactorio, de poder con el corazón ahí grandote, muy contento de todo el trabajo hecho, muy satisfecho también de lo que significa la Sociedad de Gerepia y Gerontología de Chile, como algo en el cual, en la medida que todos vayamos sumando, vamos a ir construyendo una mejor sociedad, y esta mejor sociedad va a ser eco de lo que es su misión.